No puedo sin nietos, chicos, no puedo para estar borracha. Igual, Ani, es un buen ejercicio. Da mal. Es un buen ejercicio. Porque los chicos me dicen, Ani, ¿qué te pasó? Es como borracha. Me hubiese chocado con una botella de vino, ¿no? No, pero Ani, quieta, tranquila. Es un buen ejercicio para la adicción. Asociación Argentina de Actores. Ay, pensé que ibas a decir el fin. No, pensé que no me iba a salir. Igual, Ani, no me vas a decir que nunca te borrachaste. No te hagas la viva, Andrea. Decir LAM y decir bendita para nosotros. No, al contrario. Decir bendita. Bueno, no sé, acá me tienes que autorizar el conductor. Las dos, las dos puedo decir. Ah, puedo decir, bueno, voy a decir bendita. Y ahora... Otra vez, no, más claro. LAM. Apretaste mucho los dientes de bendita. Sí, menos sucio, a ver. Menos sucio. Contaste a tres y decí bendita. Bendita. Ahí está. Ahí salió el libro. Ahora tienes que decir, pará. Aguante bendita. Bueno, mucho, ya no sé. Pueden, 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 pueden. Dale, que están midiendo. Ángel, yo te mando el sobre después. Garpá, garpá. Aguante bendita. No, no me gustó otra vez. A ver, recílo bien. Toma dos. Es con más intensidad. Aguante bendita. Ahí salió. Ahí está. Hermoso. Quedó como alquilado. ¿Quedó? Me encanta, me encanta. Ya lo tienen para bendita libre. Ani, ¿cómo fue la vacuna? ¿Cómo fue ese momento? Mira, me puso el taco a gusto. Te da un poco más de tranquilidad.